Hola, ¿cómo están? Una vez más con ustedes para acompañarles con el tema titulado La mente un obstáculo y el texto bíblico lo extraeremos del libro de Efesios el capítulo 4 y el versículo 23 y dice ser renovados en la actitud de su mente. Cuando hablamos de mente no nos referimos a la mecánica del cerebro ni a las redes neuronales sino a la compleja trama que conforman nuestros pensamientos, ideas, conceptos, preconceptos, estereotipos y juicios que son los que configuran nuestra mirada de la realidad. Miramos con la mente no con los ojos, de hecho todo lo que vemos pasa por el tamiz de nuestra mente, eso hace que con los ojos similares la gente vea cosas distintas. En la mayoría de las personas la mente se convierte en un obstáculo, las ideas que tienen sirven como rocas en el camino que les impide avanzar. Los prejuicios condicionan su manera de enfrentar la realidad. Los juicios aprendidos son el paradigma con el cual miden todo lo que les ocurre. En muchos sentidos no ven con la mirada sino con los conceptos. Es por eso que la educación pretende ayudar a los estudiantes a cambiar su mente porque en eso consiste finalmente el pensar. El introducir nuevas ideas hace que las personas experimenten nuevas maneras de ver la realidad. Es interesante entonces cómo en la Biblia hace constantes llamados a renovar la mente. Los escritores bíblicos entendieron que sin un cambio de paradigma de visión de mundo, de preconceptos, no habrán cambios reales. No se trata de adornar la realidad ni de buscar ideas que maquillen lo que ocurre sino de incorporar conceptos que sirvan para modificar la realidad. El desafío más grande de todo ser humano es convertirse en crítico de su propia mente porque siempre será más fácil examinar las ideas y conceptos de otras personas que detenerse a analizar nuestras propias ideas. Solemos ser condescendientes con nosotros mismos, acariciamos conceptos que no queremos dejar ir y todo eso que hay en nuestra mente se convierte en una carga pesada en vez de ser una ayuda para avanzar. Las mentes sanas que no están intoxicadas con conceptos erróneos son las más críticas a la hora de pensar, someten toda idea a un escrutinio feroz, hasta asegurarse que dicha idea es racional, lógica, coherente y que no está impregnada de estereotipos. Las mentes enfermas por lo contrario se niegan al cambio y al examen de sus propias ideas. Son mentes que no crecen. Esto ha sido reflexiones de vida. No olvides suscribirte, compartir con tus amigos y familiares y recuerda, entrégate a Jesús antes que sea demasiado tarde. Que el Señor te bendiga.